He conseguido una medalla olímpica en Río 2016, soy bicampeona del mundo en 2013-2014 y en diversas copas del mundo. Alrededor tendré una media de 40 medallas internacionales. Todas las gimnastas somos muy diferentes, pues una tiene más flexibilidad, otra tiene más expresión, entonces ayuda a crecer este deporte. Y al pasar tantas horas aquí metidas en estas cuatro paredes, al final te enseña eso, a salir hacia adelante. Creo que la preparación física es algo que ayuda mucho a la gimnasta. Vamos a intentar daros los ejercicios más concretos y más eficaces para que podáis mejorar cada una de esas capacidades. Y además vais a tener la suerte de que el modelo va a ser Lourdes Moedano, bicampeona olímpica y medalla olímpica en Río de Janeiro, que va a poder demostrar con ejecución a la perfección para que veáis cómo se debe hacer con los ejercicios correctos. ¿Te gustaría saber cómo se preparan físicamente las gimnastas de élite? ¿Te gustaría ponerte en la piel de cómo es conseguir una medalla olímpica? Mis 10 años de experiencia profesional como preparadora física del equipo nacional en la modalidad de conjuntos me van a servir para explicarte los mejores ejercicios con ejemplos reales para que puedas mejorar la fuerza, la flexibilidad, la resistencia y la velocidad gestual. Además yo te contaré desde mi experiencia el camino para llegar a la excelencia y ser gimnasta profesional. Soy Mónica Ontoria. Soy Lourdes Moedano. Bienvenidos a Maestro del Deporte.